buen día llegamos a la gran final la serie final de nuestro béisbol dominicano este año tígeres del liceo ante las estrellas orientales comenzando el partido con dos a bordo miguel sano si con de tres carreras para miguel sano arrancaban delante las estrellas tres carreras por cero con este palo enorme de miguel sano y así lo celebraba el mismo sano toda la fanaticada verde como el juego tres por cero en el sexto francisco mejía conecta batazo que vuela al jardín del izquierdo la bola choca contra la pared viene una para los tígeres del 16 doble remolcador para francisco mejía ya estaban los tígeres del liceo de la pizarra juego tres carreras por una seguimos en el sexto y dao el lugo conectó batazo a la derecha de segunda base la tiene robinson cano y con este rodado llegaba otra carrera para los tígeres del 16 anotada por ramón hernández el juego se colocaba por la mínima tres carreras por dos en la baja del sexto las estrellas respondieron con este sencillo imparable remolcador de lewin díaz por el centro del terreno una más de ventaja cuatro por dos el partido en el sáctimo ramón hernández conecta rodado de frente al señor la tiene el tiro primera se le escapa la pelota primera base viene anotando gustavo núñez cuatro por tres el partido hombre en tercera y segunda y de nuevo francisco mejía conecta línea de hit al jardín central tiene una se le escapa la pelota el receptor y llega la otra los tígeres del 16 y miraban el marcador cinco carreras a cuatro en el séptimo después de dos out robinson caro conectó este batazo se le escapa la pelota del derecho viene a toda máquina doblando vidal bruján siguió para la goma y anota robinson cano con este batazo empataba las acciones y llegó hasta tercera 5 a 5 western rivers conecta batazo entre tercera y señor en el hoyo la tiene el campo corto a dames el tiro primera 6 esta era la ventaja para las estrellas estaban al frente ahora 6 por 5 en el octavo bruján con el cuadro adentro conecta este batazo que cruza anotan las estrellas una más juego 7 carreras por 5 vieron el partido de sus manos y pudieron recuperarlo una vez más ronel blanco en el noveno se encargó del salvado y las estrellas están arriba en la serie 1-0 con esta victoria 7 carreras por 5 no